Rocío Strotz, ¿cómo andás? La chica del branch, bienvenida. Muchas gracias, así me llaman. ¿Te llaman más la chica del branch? Nadie sabe mi nombre. La chica del branch. O sea, creo que los que son más de comunidad saben que me llamo Rocío, pero es la chica del branch. Hasta para mi madre, diría. ¿Y cómo fue sostener o crear ese nombre que hoy ya es como una marca, no? La verdad que cuando yo me creí la cuenta era todo muy amateur, todo de hobby. Y dije, che, ¿y si pruebo con este dominio en Instagram? Y dije, ¿cómo que no existe? Tiene que ser mío, entonces. Y la verdad que creo que hoy identificás mi fotito, que es muy típica. Que de hecho la quise cambiar, porque es una foto como muy medio pelo, hecha así nomás. Dije, che, ¿la podría mejorar? Digo, no, pero la gente ya sabe que la chica del branch viene con esa foto y esa es mi impronta. Así que bueno, así me conocen. Tal cual, es tu sello. ¿Y cómo fue crear ese nombre? Porque digo, capaz que hoy en los influencers muchas veces sale poner su propio nombre. Pero bueno, decidiste crear este. ¿Y de dónde vino? ¿De dónde surgió? Es que yo donde pasaba más tiempo eran cafeterías, era consumiendo branch y la realidad es que llegó un punto donde digo, bueno, a ver, hay un montón de branch, pero también hay un montón de restaurantes, hay un montón de heladerías, un montón de cosas para hacer. Y dije, ¿qué pasa si amplifico un poco esto? Y cuando empecé a subir bodegones, restaurantes y demás, ahí es cuando mi cuenta realmente empezó a crecer, porque te amplificaste. O sea, lo que es branch nunca lo dejé, va a seguir siendo mi nicho y nunca voy a dejar de subir ese tipo de material. Pero me abrí para dar a conocer otros lugares también que me parecía estaba piola para el contenido. Y encima esa selección me imagino que es dificilísima, o al menos desde la perspectiva de afuera, si parece. Sí, lo que yo digo siempre es que me meto en las cuentas de los restaurantes y demás y me fijo en los etiquetados. Porque de esa manera puedo ver con las fotos reales de la gente, puedo ver cómo se ve el plato. La mayoría de los restaurantes labura con fotógrafos profesionales para hacer las imágenes y demás. Y digo, yo quiero ver cómo se ve el plato de verdad. Entonces, la comida entra por los ojos, eso es una realidad, pero es más importante para mí el sabor. Entonces, no sé, posta que son las joyitas que más encontré fueron por datos de la gente. Porque me hablan y me dicen, che, tenés que ir a probar este lugar, capaz no tiene Instagram, ¿entendés? Y digo, vale la pena y voy. Y así es como, ya, se puede llegar a hacer conocer un lugar que no tiene redes, nadie lo conoce, pero, che, acá está la data y esto me lo pasó. Siempre aclaro cuando me lo pasa un seguidor, porque no es que lo descubrí yo. Alguien me pasó esta información. ¿Y cómo es esa primera llegada al restaurante? ¿Tratás de hacerlo más en un perfil bajo? ¿Consultás de antemano, si podés ir? Depende, porque algunas veces tuve problemas por haber filmado en el lugar y demás, como que hay gente que capaz no quiere salir, etc. De hecho, hace poco hubo un caso que yo filmé en una hamburguesería y una chica me contestó y me dijo, gracias a tu video, yo descubrí que mi ex me estaba engañando. O sea, que mi pareja me estaba engañando con su ex. Yo dije, no, por Dios. Hay una cuestión también de derecho de la gente, ¿no? Entonces, cuando voy a un lugar, o sea, hay gente que me invita, hay gente que yo voy por mi cuenta. Si voy por mi cuenta, hoy por hoy ya no aviso. Pero hay veces que si veo que hay mucha gente, además digo, che, te molesta si filmo el mostrador. O sea, pido permiso, no me mando con el teléfono a mostrar a todo el mundo. Así que tengo las dos opciones. Hay lugares que me invitan y hay lugares que voy yo por mi cuenta, porque me parece que están muy piolas para mostrar. Perdón, pero me quedé con la anécdota esta. Es terrible esa anécdota, te juro, me sentí muy, muy mal. Le pedí perdón en todos los idiomas y ella me decía que no, que gracias, porque gracias a eso se pudo dar cuenta. Y después la hamburguesería lo utilizó como estrategia de marketing, se agarró de este caso porque salió en todos lados, yo me quería morir. Y la hamburguesería se agarró de este caso para decir, si son ex y quieren venir a comer a mi restaurante, déjame, contame toda tu historia y los invitamos a una cena. La hizo bien, la hizo bien. Sabés que también estaba pensando, si le cambiaste la vida a algún lugar por alguna visita, me imagino que, bueno, a esta gente sí, pero en cuanto a los lugares, ¿alguna visita tuya, alguna recomendación cambió la vida? Sí, eso me lo han dicho y a mí me impresiona que, no sé, el local de repente decide ampliarse y, no sé, compra el local de al lado y ahora tiene un local enorme o tiene una fila. O sea, eso me llena de gratificación porque es la gente que confió y que gracias a eso también al gastronómico le fue súper bien. ¿Y qué te genera eso? ¿Es como el hecho de tener que ser más cuidadosa con lo que vas a hacer, con el contenido que vas a hacer? No, yo trato, por ejemplo, cuando subo a un lugar, digo, che, tómense por lo menos una semana para ir porque también pasa el aluvión de gente. Y el aluvión de gente a veces puede resultar en una experiencia negativa porque, digo, de repente tenés 25 personas adelante tuyo, una hora y media de espera y la reseña tuya no va a ser muy positiva. Entonces digo, che, traten de espaciar, no vayan quizás mañana a la reseña que subí. Es algo que yo lucho y me cuesta como controlar porque hay unos que me putean y me dicen, eh, por tu culpa ya no pudiera comer a tal lado. Bueno, perdón, pero al gastronómico le está yendo re bien. O sea, como que son las dos caras. O gente que descubrió lugares, también me usan mucho para propuestas de casamiento. ¿Dónde le puedo pedir matrimonio a mi pareja? Y eso para mí es re lindo. Formás parte, sin serlo directamente, de algún evento re lindo para la otra persona. ¿Y cuando vos vas, pensás en qué plan puede ser visitar ese lugar? Sí, hay lugares que dan para amigos, hay lugares que dan solo para parejas. O sea, eso siempre trato de aclararlo porque no es lo mismo. La ambientación, el mobiliario, la barra, todo eso son como cosas que dan el puntapié de para qué va a ser ese lugar, para qué va a ser recomendado. Creo que, no sé, el servicio del té de los hoteles así lujosos puede llegar a ser una linda cita, pero no todo el mundo tiene acceso. Entonces yo te lo recomiendo más como un aniversario, como el regalo de cumpleaños de 60 de tu vieja, como lo veo más de ese lado. Me gusta también, si no me equivoco, en algunas veces has contado que no es necesario tener que ir y probar todo lo que vos estás probando, que uno puede hasta incluso visitar el lugar con una mínima infusión. Sí, eso trato también siempre de aclararlo. Y también hay una realidad que a veces, no sé, me dicen, tipo, ¿querés venir a comer a mi restaurante? ¿Qué sé yo? Y yo le pido, no sé, una milanesa y, oye, lo que se te imagina, es una lasaña. Y me dicen, che, pará, también tenés que probar esto y esto. Y digo, no, pará porque es mucha comida. O sea, como que la gente siempre me pregunta, bueno, ¿cómo haces? Porque ¿cómo no engordás? Engordo. Primero, engordo. Engordé bastantes kilos. Sigo siendo una persona flaca, pero engordé. Y también entreno, entreno todos los días. Entonces creo que, ¿cuál era la pregunta principal? Me perdí un poco, pero sí, de cómo era, digamos, ese plan que uno puede hacer para también pedir otras cosas y no tener que llenarse con lo que vas viendo porque hay un montón de opciones. No, siempre te digo, esta es la estrella. Esta, de toda la selección que hice, este la verdad no me gustó tanto, no lo pidas. Entonces vas más o menos con una idea armada. Y sí, a veces puede pasar que te claves porque no dependes solamente de mí. O sea, yo con las reseñas soy súper honesta. Si a mí el lugar no me gusta, no lo subo. Esa es como mi premisa. Porque no me siento cómoda diciéndote, este lugar es una porquería, no vayan. No sé, yo no soy dueña de la verdad de nada. Vos podés ir el día de mañana y a vos te encanta. Como así, yo fui a un lugar que me gustó y a vos puede no gustarte. Yo creo que... Pero, por ejemplo, si no te gusta, no lo subís directamente. No lo subo, prefiero no subirlo. No me siento para nada. Aunque me hayan invitado, me acerco y le digo, mirá, no, prefiero que no porque no. Es para quemarme esto. ¿Y cómo es también? Porque para la otra persona, o sea, es como algo difícil de decir. Pero me ha pasado en algunos casos y que la gente se lo tomó bien y me ha dicho, te queremos invitar más adelante. Ok, perfecto. Volví en unos meses y puede ser que la cosa haya cambiado o que no. Pero generalmente no se lo han tomado mal porque tampoco le digo, che, no me gustó una mierda. O sea, trato de utilizar palabras como, che, no me terminó de convencer la propuesta. Me parece que, no sé, el aceite que utilizaron no estaba bueno. Como hay cosas que uno ya va detectando, pero ve 25 millones de milanesas. Me puedo dar cuenta cuando una está mejor que la otra. Y también eso, vas como generando un criterio gastronómico en el tanto de ir probando diferentes lugares. Así que ya me parece que eso es como palabra autorizada para decir si algo está bueno o no. Sí, pero no soy palabra santa. Eso quiero que quede claro porque esto es así. La gastronomía a veces es medio azarosa porque pudo haber sido hermoso, pudo haber sido un mal día de alguien, pudo haber faltado el cocinero. Son un montón de aristas y variables que a veces no se consideran. Y que hoy por hoy la gastronomía está muy en auge. Cualquier lugar que vas, los locales gastronómicos están explotados. Hay muchísima demanda, mucho más que antes. ¿Y cómo es tu día a día? En cuanto a tu semana, ¿cómo planificás también en tu agenda? Y tengo, generalmente grabo cuatro cafeterías por semana y tres cenas aproximadamente. O sea que más de la cantidad de días que hay. Bueno, pero eso es como salir directamente un plan para cada día. Sí, o sea, son siete grabaciones, pero capaz meto alguna otra, entonces termino haciendo ocho grabaciones. O sea, es bastante. Capaz grabé a la mañana y después fui a grabar a la noche. Pero también me preguntan mucho, che, ¿pero todos los días cómo es eso? Le digo, no. Lo que pasa es que ustedes ven el contenido acumulado, contenido que yo ya fui grabando y que va saliendo, digamos, todos los días en mi canal. Me mata porque sos como Bizarrap, que ya tiene la session antes ya hecha y la vas planificando cuando sale. Pero también es una clave para que te funcione tener una organización. Yo tengo todo por carpetita de los lugares que fui visitando, como que si no es muy complicado. ¿Y cómo se hace también? O sea, ¿con cuánta anticipación vas ya coordinando con el lugar para ir o viendo también qué lugares podés encontrar? Depende, porque capaz si hay alguna apertura que es así muy importante, me gustaría que yo como de alguna manera que sea primicia y eso priorizo y voy antes, pero si no, más o menos lo organizo con dos semanas de anticipación, una cosa así, y ya tengo como el calendario armado prolijito como para saber, bueno, voy a ir para acá, voy para allá, pero depende de las circunstancias. Y también a veces, por ejemplo, con lo del Mundial, ahí se me cambió toda la programación de redes y creo que le pasó a cualquier canal de cualquier tipo, o sea, se te cambia la programación. Hay cosas que hay que considerar. El Día Mundial del Café, del pistacho, del chocolate, como también está bueno agarrarse efemérides o cosas así. Y también te ha pasado, me imagino, en esta agenda que vas armando, de tener dos lugares a visitar en un mismo día. Sí. Eso es más complicado por el tema de la acumulación para editar después el material. Que yo, mi casa, por la parte, yo filmo, edito, hago los textos, o sea, yo hago todo, 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 porque me cuesta delegar, la verdad es esa, y me siento cómoda haciendo yo misma mi propio material. Y es llegar y ponerse a editar para que no se te acumule con el de la noche, porque si no después tenés doble material, al día siguiente vas a grabar a otro, y así sucesivamente. ¿Y no has pensado en delegarlo, en trabajar con alguna productora, no sé, para...? Mirá, todavía no lo pensé, pero bueno, yo no tengo ni agencia, ni nada. Sí trabajo con marcas, pero me manejo y me autogestioné siempre desde el principio, y por ahora, mientras lo pueda seguir haciendo, va a quedar así. Eso está buenísimo, yo digo, porque bueno, entiendo como que la agenda cada vez más apretada, y no sé si sigue siendo así, que recuerdan un tiempo que tenías otro trabajo, digamos, no era el central, sigue siendo así, ¿cómo estás hoy en día? Ahora tengo tres trabajos, estoy trabajando en la radio, trabajo en Urbana Play como columnista, después me junté con un amigo y pusimos una agencia, entre los dos, una agencia de medios digitales, que lo que hacemos es potenciarle las redes sociales a locales gastronómicos, que bueno, yo vengo del palo de la producción, comunicación, hice community management, y él de administración de empresas, entonces me parecía que como los dos perfiles estaban buenos, yo estuve muchísimo tiempo trabajando en relación de dependencia y haciendo paralelo a la chica del branch, hasta que dije, che, quiero tener algo mío, algo propio, y me tiré la pile, y empezamos con esta agencia, que hoy por hoy le está yendo bastante bien, estamos creciendo, y además la chica del branch, que también lo tomo como un trabajo, porque es tanta la cantidad de horas que paso editando en mi casa, que es un trabajo también. Y de esos tres, ¿hay alguno que sea como el objetivo que vos digas, el día de mañana quiero vivir, no sé, o de la agencia, o de la chica del branch, o de columnista? Yo creo que entre todos se complementan. A mí todo lo que es medios me encanta, yo siempre digo que mi sueño es hacer un documental, comiendo comida callejera por toda Argentina, quiero hacer algo relacionado con medios más a fondo, pero sin perder la esencia de lo que es mi cuenta, de seguir recomendándote esas joyitas que a mí me gustan, y pasarte esos tips para que vos puedas comer rico después. Y después en cuanto a cómo vas haciendo en el día a día, porque siento como que es apretadísima la agenda, pero también que tiene su parte linda, también hay que disfrutar cada momento, o disfrutar cuando estás sentada en la mesa, o no sé si viendo los resultados de tu trabajo. Es más viendo los resultados del trabajo que el momento en sí, disfruto mucho el momento de, literal, el acto de comer, pero el previo no, que es la iluminación, cómo voy a filmar la milanesa, la pasta, lo que sea, y mis amigos que están con una cara de póker así, esperando que termine de filmar, pero después están completamente agradecidos porque comemos entre todos. O sea que también encuentro ese espacio para compartirlo con ellos, con mis amigos, está buenísimo desde ese lado. Siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre vamos entre cuatro o cinco personas, porque también eso es otra cosa, ¿no? Como dicen, che, pero es mucha comida, capaz, digo, sí, pero estamos siempre compartiendo, y siempre si sobra se pide para llevar, como que termina siendo, para mí eso, un momento con amigos, el mismo tiempo es lindo. ¿Y cómo es esa cuestión de ser tantas personas? Digo, porque vos no vas a probar todos los platos, o sí, llega siendo así que probás una cucharada. No, no, probar, probo todos los platos. No me como una torta entera sola, pero la torta la pruebo, si no, no te puedo dar un veredicto si no lo comí. Pero depende, capaz probé cuatro platos, uno me gustó más y ese lo entré completo, y los otros lo probé también, pero no menos comí. Siempre es esto, como si fuese un tapeo, digamos, compartimos entre todos. Un brunch. Y después también, digo, toda esa comunidad que se va armando, es como, yo creo que ese éxito también se logra, porque es lo que vas construyendo, y también uno lo siente como quizás una amiga que te está hablando, te está dando una recomendación, y uno se siente como mucho más cercano a vos cuando escucha o ve tus videos. Siento que también puede ser, desde mi perspectiva, de parte del crecimiento. Yo creo que soy una piba normal, que va a comer a lugares muy tops y muy populares, y te hace como la combi completa, por así decirlo. Como que quizás eso te da un parámetro para poder, no sé, identificarte con lo que estás viendo. Hoy en día, si no me equivoco, como más de un millón trescientos mil seguidores. ¿Y cómo es atender a ese público? Dios mío. Los amo, pero cuesta muchísimo, porque si ahora te muestro mi inbox en mi celular, es una locura. Me pasaba que antes llegaba, físicamente con el tiempo, a contestar todos los mensajes, hace, no sé, un año atrás, hoy por hoy, lo intento, de verdad que me tomo, no sé, una hora y media al día y me pongo pa, 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 así a contestar. Y hoy alguno que otro se me traspapela, o sea, la verdad es esa. Y con un amor en el corazón no es porque no te quiero contestar, sino te contesté a vos, perdón. Es que realmente no tengo tiempo a veces. Pero hablando tanto de amor, no sé, recién me hablaste de los haters. ¿Cómo son los haters de la chica de la ranch? ¿Existen los haters de la chica de la ranch? Obvio, obvio, obvio. Todos tienen haters cuando empiezas a alcanzar como un nivel de mayor cantidad de personas que te siguen. Hay muchos que no me siguen y entran a comentar el video porque, claro, cuando tenés más masividad, por ejemplo, un reel se te hizo viral, ese reel le llega a un millón de personas. Bueno, no todos los que están viendo me siguen, quizás. Y entran y comentan, eso es una porquería, ¿lo probaste? No. Y entonces, hermano, yo creo que se presta porque la gente detrás de un celular a veces puede decir un montón de cosas. Y le pasa también a muchos colegas míos que también recomiendan de gastronomía y demás, que no ven a veces todo el laburo y el esfuerzo realmente que hay de esto que hacemos. No es voy, como gratis. No, no es así. No es así para nada. Entonces, nada, el hater va más que nada por, che, fui a tal lugar y no tenían el esconde queso que yo quería, que ese me lo quedó acá guardado porque, yo, ¿cómo puedo controlar el stock de un lugar? Y para mí, creo que en redes, en líneas generales, siempre te van a decir cosas lindas, cosas negativas. Es con lo que yo me quiero quedar. Y los mensajes que a mí me llegan por privados, la mayoría suelen ser re lindos, tipo, che, gracias a vos hice tal cosa. O siempre, si no, desde el lado del respeto. Che, Ro, fui a la recomendación que hiciste vos y no me gustó tanto. Y yo lo hice, ¿qué le voy a decir? Tiene razón. Si no le gustó, no le gustó. Está en todo su derecho. No me gusta cuando atacan sin sentido, sin haber probado algo. O hay gente que me dice, no, me molesta tu tono de voz. Bueno, no sé. Seguí mirando. Hay un millón y medio de perfiles. Como entrar a comentar eso es porque estás respaldado detrás de una pantalla. ¿Me lo vas a decir en la cara? No. Entonces, qué sé yo. Yo acepto todo. Y hay gente que le puede gustar o no. Siento que en redes podés continuar mirando otros contenidos. No es necesario que entres a agredir al otro porque hay una persona también del otro lado. Y si hay algo que hago es leer las cosas. Y a veces sí, es verdad, son agresivos. ¿Y qué te generó la primera vez en este tiempo? No, sabés lo que lloré. Lloraba un montón. Lo hablaba con mi psicóloga, lo hablaba con mi pareja, lo hablaba con un montón de gente. Esto empezó a pasar cuando ya estaba muy masificada. Yo no entendía por qué esto. Antes no me pasaba esto. Y bueno, llegás a más personas. Y a mí una vez me dijo un colega que había ido al teatro, que él era actor, y que hizo reír a todo el teatro, menos a uno, y se había ido recaliente porque no había hecho reír a ese uno. Y me pareció como un ejemplo perfecto. Decir, che, si la gente sigue y la gente me manda esos mensajes que me mandan, no me puedo quedar solo con los que entran, comentan el reír y ponen solo maldades. Siempre creo, y digo lo mismo, si no te gusta, se puede seguir mirando otro tipo de contenido. No hace falta agredir al otro. Ahora ya estamos mejor. Ahora es como más, voy a decir una mala palabra, perdón, cuando Paulina Cocina decía, hacete ortear, que también le había pasado con la oleada de haters. Y ahora ya me lo tomo así, bueno, hermano, qué sé yo, qué te voy a decir. ¿Y cómo fue en el cambio de la exposición? ¿Alguna vez te dio vergüenza mostrarte a vos y te enfocabas únicamente en los platos? ¿O pensaste nada más, no sé, yo no tengo que ser la protagonista, tiene que ser el plato? ¿Cómo fue el hecho también de darte a conocer en tu imagen? Siempre me mostré, o sea, nunca fui una cara no visible. Al único que no muestro es a mi pareja, pero porque prefiero mantener eso en vida privada. Lo muestro en mi cuenta personal. Vos me seguís en mi cuenta personal, ya le conoces la cara. Pero, nada, qué sé yo, yo no tengo, nunca tuve pudor en mostrarme ni nada por el estilo. Yo creo que es más identificable que me veas la cara, que veas que estoy comiendo, que veas, no es que estoy simplemente una marioneta que estoy de atrás y te cuento qué lugares comer. Que me veas, que me veas en situación, me parece que lo humaniza más. Bueno, y de acá ya me dijiste más o menos, el sueño sería ese como de recorrer la Argentina, pero quería saber también, ¿por qué comida callejera? Puede ser de todo. Yo creo que no haría hincapié en un solo producto, sino que iría probando como lo autóctono de cada provincia, de cada región, como, no sé, podemos comer humita para el norte, bajar y comer cordero, un poco variado. O sea, no me quedaría solo con un producto, mostraría como la esencia de cada lugar. Pero bueno, esos son costos, es como, es un montón de cosas para tener en cuenta. Yo, cada tanto, meto escapadas, meto otras provincias, porque, bueno, no todos vivimos en Buenos Aires. Otros países también has hecho. Otros países también. Pero todo eso, bueno, bancado por mí. Así que, nada, es un número y cuesta. ¿Y hay alguna tratativa, alguna gestión para empezar a hacer ese sueño? No, que llegue. Bueno, dale, impulsémoslo para que sea así, para que sea real. No, estoy conversando, bueno, ahora en la radio para la que laburo, que me acercaron también a alguna propuesta. Y bueno, también se viene un podcast, puedo anotar. Y bueno, así, más proyectos que van surgiendo. Y mientras esto siga funcionando, yo lo voy a seguir disfrutando también. Ro, un placer que se logre también ese objetivo. Y bueno, la verdad que te seguimos y amamos tus recomendaciones, que sirven para un montón de casos. Y bueno, como ya hemos visto, también para cambiar la vida. Así que eso es hermoso, todo lo que vas haciendo y lo que fuiste construyendo. Bueno, muchas gracias, de verdad.